El documento audiovisual de Roy Beck Vamos a ver este documento audiovisual de Roy Beck, un hombre que es responsable de uno de los think tanks más interesantes que hay en los Estados Unidos, y que explica así, sencillamente, en qué consiste eso de la inmigración y por qué lo que estamos haciendo en torno a ese asunto no es ciertamente lo que puede solucionar el problema. Algunos dicen que la inmigración masiva a los Estados Unidos puede ayudar a reducir la pobreza mundial. ¿Es eso cierto? Pues no. Déjenme mostrarles por qué. Este chicle representa el millón de inmigrantes legales que Estados Unidos lleva acogiendo cada año desde el 1990. ¿Quiénes en el mundo merecen nuestra compasión humanitaria? El criterio de pobreza extrema del Banco Mundial es ganar dos dólares al día o menos. ¿Cuánta gente en el mundo gana menos de dos dólares al día? Empecemos por África. En África solo, solo en África hay 650 millones de personas que ganan menos de dos dólares al día. 650 millones. En la India, otros 890 millones en la extrema miseria. China añade a otros 480 millones de personas que no llegan a dos dólares al día. Y por desgracia, el resto de Asia tiene otros sobrecogedores 810 millones de personas que, según el Banco Mundial, no alcanzan los dos dólares diarios. Y finalmente, hay otros 105 millones entre la población de Sudamérica en la pobreza absoluta. En total, según el Banco Mundial, hay en el mundo 3.000 millones de personas, 3.000 millones, en la miseria extrema, menos de dos dólares al día. 3.000 chicles. Y cada año tomamos un millón. Y sugerimos que, de alguna manera, eso supone una diferencia humanitaria. Pero, por supuesto, no sacamos a los inmigrantes de este grupo de absolutos menesterosos, ¿verdad? Esta gente es demasiado pobre, enferma y atrasada como para conseguir emigrar aquí. Tendemos a coger nuestros inmigrantes de entre los que no están tan mal. México representa bien la clase típica de inmigrantes que recibimos. De allí nos llega mucha gente, y México es pobre. ¿Cuánta gente en el mundo vive en países con ingresos medios inferiores a los de México? Según el Banco Mundial, estos 3.000 millones, más otros 2.600 millones, 5.600 millones de personas en el mundo, viven en países con ingresos medios inferiores a los de México. Estas 5.600 bolas de chicle, ¿Y qué es lo que nos dicen nuestras élites? Pues nos dicen que cuando acogemos a este millón de inmigrantes, estamos, de alguna manera, solucionando la pobreza en el mundo. Y que debemos hacerlo, sea cual sea el efecto sobre nuestros parados, gente de salario bajo y desfavorecidos. Pase lo que pase con nuestros recursos nacionales. Incluso si aceptáramos las propuestas más radicales de Washington, que son doblar, de hecho, la tasa de inmigración legal hasta 2 millones por año, lo cual desbordaría totalmente nuestras infraestructuras físicas, naturales y sociales, no lograríamos nada apreciable. Y de hecho, estaríamos perjudicando a los más pobres del mundo. Porque ese millón que recibimos sale de entre los más emprendedores, frecuentemente los mejor educados, con certeza de entre los más inconformistas, los que si no emigrasen serían el motor del cambio y mejorarían la vida de todo este montón de gente. Los auténticos héroes en términos humanitarios globales son la gente de estos países que dispone de medios para emigrar, pero que en vez de eso se queda en su país y dedica su talento a ayudar a sus compatriotas. Por desgracia, nuestro sistema de inmigración tiende a animar precisamente a este tipo de gente, a abandonar a los suyos. La imposibilidad de hacer siquiera un rasguño es aún peor que lo que parece aquí. Porque el año pasado, cuando acogimos a un millón de inmigrantes, estos países añadieron, por crecimiento demográfico, otros 80 millones de personas a la cuenta de pobres. Y este año, el Congreso está dejando entrar un millón de inmigrantes legales. Al tiempo que, según la ONU, se espera que estos países añadan otros 80 millones. Y el año que viene, pueden estar seguros de que el Congreso, si los votantes no lo detienen, volverá a dejar entrar otro millón de inmigrantes. Y estos países, por desgracia, volverán a añadir otros 80 millones a su población. Podríamos coger a 5 millones al año, pero jamás podríamos tomarles la delantera a estos países, no en este siglo. ¿No lo ven? La inmigración jamás podrá ser un medio efectivo de atender a los sufrientes del mundo. Hay que ayudarlos allí donde viven. El 99,9% de ellos jamás logrará emigrar a un país rico. No hay esperanza de ello. Deben florecer donde están plantados. El único sitio en el que el 99% de esta gente puede ser ayudada es allí donde viven. Hay que ayudarles allí. Hay que ayudarles allí.